Estamos cerca de que grandes cosas pasen en nuestro país. En cuenta, tu nacimiento, la persona 5 millones de Costa Rica. Este mensaje es para vos. Vas a nacer y vas a representar no solo que llegamos a tener una población de 5 millones, sino que serás el rostro de un país cada vez más grande. Una patria hermosa que te recibirá con todo el amor que te puede ofrecer. Una patria que pronto va a cumplir 200 años. Tendrás salud porque es lo más importante. Tendrás educación porque es nuestra gente la que nos ha distinguido en el mundo y es nuestra principal razón de ser. Queremos darte seguridad para que puedas crecer en paz y bien con tu familia. Tendrás muchísimo verde para jugar y explorar porque como ningún otro país hemos cuidado nuestros bosques y en nuestras playas, en tus playas, sentirás lo genial que es flotar entre las olas de cualquiera de los dos mares con los que hemos sido bendecidos. Vas a llegar en un momento importantísimo. Es un momento de decisiones claves para vos y para tu futuro. Queremos recibirte sabiendo que hemos hecho lo correcto. Que las decisiones buenas son a veces las más duras, pero son las mejores para el bien común. Cuando nacas, quiero poder decirte que tenemos una economía sana y que no hay riesgos de una crisis para vos o para tu familia o para todo el país. Y para darte esa seguridad, estamos trabajando. Vos contás y cada uno de los otros 4.999.999 costarricenses también. Infórmese sobre el plan fiscal y por qué cada persona cuenta para que estemos bien. Ingresen al sitio cadapersonacuenta.go.cr Gobierno del Bicentenario